Hey, saludos amigos, no todo lo que brilla es oro, hoy el tema es sobre los Deep Fake, estos son elementos que nosotros nos encontramos en la internet y que han causado bastantes inconvenientes en casi que todos los países, primero Deep quiere decir aprendizaje profundo, Fake es noticia falsa, entonces es como que algo, una noticia que parece ser verdad pero no lo es, es falsa, casi que todas las veces es para calumniar a las personas y usan imágenes para poder sobreponer la cara de una persona en el cuerpo, en otra persona que está haciendo otra cosa que no es cierto, cuál es el objetivo de esto, crear realidades alternativas, realidades alternativas quiere decir de que, pese a que por ejemplo un político se coloca un elemento de video con estas imágenes superpuestas para crear una realidad que no está sucediendo realmente, que no lo hizo, que no lo dijo, que no es cierto, como lo vengo comentando para calumniar a X persona con el fin de causar una baja o una cuestión negativa a su persona, es utilizado con los actores, con las actrices, con estas imágenes o estas escenas triple X que no son del todo agradables, lo fin es calumniar a las personas, desinformar porque más que todo es crear una información paralela como se dice en la definición y hacer como que creer que está ocurriendo un fraude, bueno hay algunas de estas que son de este tipo deep fake, pero hay algo otras que son realidades, cierto, para no estar como que en la etapa de que todo es falso, como conclusiones, no creer todo lo que ve en la red, hay que arbitrar mucha de la información que estamos consumiendo, verificar la información y no participar en este tipo de montajes, es decir mantenernos como que al margen de estos elementos que son herramientas de afectación a la personalidad de otras personas, lógicamente.